¿Nariz qué haces? Estoy intentando librarme de esta congestión. Necesitas RINOMER. El agua se extrae directamente del mar y se elimina el exceso de sal, manteniendo los minerales y oligoelementos. Por eso RINOMER es 100% agua de mar no diluida. Utilízalo a diario para descongestionar e hidratar tu nariz. RINOMER. Deja que tu nariz respire.